En las últimas horas han ocurrido diferentes hechos importantes aquí en la región y usted podrá conocerlos a continuación en nuestro clip informativo de hoy viernes 2 de febrero. Bienvenidos. Un adolescente que se movilizaba en una motocicleta falleció al ser impactado por un camión que se dio a la fuga en la vía Bosconia-El-Copey. El siniestro ocurrió la madrugada de este viernes. Luego de la denuncia hecha por la ciudadanía a través de las redes sociales donde la camioneta de tránsito de la alcaldía está estacionada en zona prohibida, agentes de tránsito tomaron correctivos y sancionaron al conductor del vehículo. Aquí te estamos entregando tu orden de comparendo para que te acojas al 50% los primeros 5 días. Escuchamos a la ciudadanía por una publicación subida a las redes sociales en la administración de nuestro alcalde Néstor Loco. El ejemplo entra desde casa. Por consiguiente, dimos la instrucción para imponer la orden de comparendo a un funcionario de nuestra transsectorial, toda vez que parqueó en sitios prohibidos nuestra patrulla de tránsito. En la vía La Paz, San Diego fue atacado a piedras un bus afiliado a la empresa Copetran, presuntamente por delincuentes. Con la presentación oficial de Ana del Castillo, Rafa Pérez, entre otros artistas, arrancó oficialmente el Festival de la Paletilla en Becerril. Rindo homenaje a Martín Arzuaga Coronel por su esfuerzo, valentía, liderazgo y capacidad para representar a Becerril Cesar en los distintos escenarios de su vida profesional, laboral y social. Gracias Fabián una vez más. Gracias Becerril por quererme. Gracias por siempre estar ahí, por siempre estar en tus calles llenas de recuerdos, llenas de vida para mí. Porque Becerril le da vida a mi vida. ¡Gracias!